Música Cuando era chica, tenía dos dibujitos animados que eran mis favoritos. Uno, los supersónicos, y el otro, los pica piedras. Como pueden ver, me gustaban mucho los contrastes, ya que uno transcurría en la antigüedad y el otro nos dejaba ver un posible futuro allá para el año 2062. Hoy vemos que los creadores de los supersónicos eran verdaderamente unos visionarios. Hacían home office, tenían telemedicina, vivían en casas y ciudades inteligentes y además la tenían a robotina, ese robot que los ayudaba con las tareas del hogar. Me puse a pensar qué característica común podían llegar a tener todas esas tecnologías que veíamos en los supersónicos. Llegué a una conclusión. Me atrevería a decir que tal vez se trataba de inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Bueno, en criollo la inteligencia artificial consiste en hacer predicciones futuras en base a datos, muchos datos del pasado. La inteligencia artificial se nutre de datos y es por eso que se los considera el petróleo de nuestra era. Es más, Harari habla de una nueva religión llamada el dataísmo. La verdad es que a ciencia cierta no sabemos si los creadores de los supersónicos pensaron en la inteligencia artificial como el alma detrás de toda la tecnología que plasmaban en sus dibujos. Pero lo que sí sabemos es que muchos de los presagios de los supersónicos hoy forman parte de nuestra realidad gracias a la inteligencia artificial. Pensemos en los asistentes de voz, las plataformas digitales, el uso de inteligencia artificial en salud que nos permite diagnosticar enfermedades y no nos olvidemos de los robots humanoides como es el caso de Sofía, que ya le han reconocido la ciudadanía saudí. Sin dudas, todos estos avances traen innumerables beneficios a nuestra sociedad. Pero alguna vez nos detuvimos a pensar si vivir en la comodidad de los supersónicos donde con solo tocar un botón tenemos todo al alcance de nuestras manos. ¿Tiene algún riesgo? ¿Tenemos algún peligro si vivimos utilizando inteligencia artificial? Les voy a contar un par de ejemplos y la respuesta va a correr por cuenta de ustedes. El primero es el caso Cambridge Analytica que nos muestra dos grandes problemas. Por un lado, cómo las redes sociales cuidan nuestros datos y por el otro, cómo la inteligencia artificial tiene el enorme poder de afectar el sistema democrático de un país influyendo en nuestras decisiones a la hora de ir a votar. El otro tema del que les quiero hablar es acerca de los sesgos. Habrán escuchado que algoritmos de Google Fotos etiquetaban a personas afroamericanas como gorilas o el caso de los algoritmos de Amazon, que le ponía un puntaje menor a los currículums de las mujeres frente a los hombres. Si bien es cierto, como afirma Manes, que los sesgos en muchas circunstancias nos permiten sobrevivir, en materia de inteligencia artificial pueden tener un rol sumamente peligroso. ¿Y saben qué es lo peor de toda esta historia? Que los beneficios están a simple vista, pero los riesgos están muy, muy bien escondidos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que prohibir la inteligencia artificial? Hagamos un poco de historia. Es la primera vez que nos toca enfrentarnos con descubrimientos de la humanidad que a simple vista parecen muy beneficiosos, pero que ni siquiera somos conscientes de los riesgos que encarnan. Miremos estos símbolos. Todos nos advierten de un posible peligro, y muchos de ellos, de peligros creados por el mismo hombre. La pólvora, la electricidad, y ni hablar de los rayos X, que su peligrosidad encubierta se cobró la vida de su inventora, Madame Curie. Les quiero contar algo. Cuando estaba preparando esta charla, se me vino a la cabeza comparar la inteligencia artificial con la energía nuclear. Y a mi mamá, quien siempre me ayuda a preparar estas charlas, y podemos decir que ya es casi una experta en materia de inteligencia artificial, le resultaba sumamente delicado comparar la energía nuclear, que en su mal uso, tantas vidas le cobró a la humanidad, con la inteligencia artificial, que parece una tecnología lejana, intangible. La verdad que la cuestión de la energía nuclear es muy delicada. En algunos países, como Austria, Suiza, Alemania, se ha decidido censurar capítulos de los Simpsons que bromeaban acerca del uso de la energía nuclear. Entonces, ¿es comparable la inteligencia artificial con la energía nuclear? Para Bill Gates sí. De hecho, él afirma que la inteligencia artificial es tan prometedora, como peligrosa, como la energía nuclear. Siguiendo a Bill Gates, ¿tendríamos que imaginar que en el futuro será válida la censura cuando bromeemos acerca del uso de la inteligencia artificial por el daño que nos haya causado? ¿Tenemos que pensar en crear un nuevo símbolo que nos advierta acerca del uso de la inteligencia artificial? Bueno, parece que sí, porque en algunos países ya se ha empezado a incluir legislaciones que tienen el deber de advertir a usuarios y consumidores cuando están interactuando con sistemas inteligentes. A esta altura del partido, tengo que volver a hacerles la pregunta del millón. ¿Tenemos que prohibir la inteligencia artificial? Absolutamente no. Pero sí, tal vez, sea el momento de aprender de nuestra historia. A no dejarnos seducir por los deslumbrantes avances tecnológicos y descubrimientos de la humanidad. Y a ser más cautelosos y conscientes. Entonces, comencemos con una seria legislación en materia de inteligencia artificial. No podemos permitir que ésta siga marcando nuestro futuro silenciosamente y cuando está impregnada de discriminación. Aristóteles decía que el hombre consigue sus fines gracias a la acción. Y la acción se consigue si y solo si somos 100% libres. Por eso, les propongo algo tan sencillo como ser verdaderamente dueños de las decisiones que tomamos. Muchas gracias.